No son pocas las personas que más de una ocasión me dicen trabajar con el plan del héroe es una buena dosis de agitación y no puedo estar más de acuerdo con ellos porque si por algo decidí iniciar esta aventura fue precisamente para ser capaz de responder a una pregunta ¿Cómo? ¿Cómo puedo agitar mi empresa, mi proyecto profesional, mi marca personal para poder pelear en el mundo en el que hoy nos toca vivir? ¿Cómo puedo diseñar una estrategia enfocada en las necesidades de un cliente concreto? Diferente respecto a lo que hace el resto y memorable, digna de ser recordada por parte de ese cliente al que queremos conquistar ¿Al final es cómo puedo construir un modelo de negocio viable y sostenible? Sí, pero cuidado, también un plan de acción con el que llevarlo a la práctica y convertirlo en realidad Así que sí, el plan del héroe es estrategia, es innovación son modelos de negocio pero también es táctica, también es neuromarketing también es comunicación porque mi obsesión siempre ha sido huir de esas ideas felices, de esas recetas mágicas y centrarnos en aterrizar en obtener resultados mañana Para ello, el plan del héroe nos va a proponer un camino ágil, sencillo capaz de integrar métodos como Lean Startup, Customer Development o Effectuation e incluso herramientas como el Business Model o Lean Canvas pero llevándolos un pasito más allá especialmente gracias al tablero de misión con el que por fin vamos a poder trabajar nuestro foco, nuestra misión, nuestro propósito y por otro lado gracias al tablero de batalla que va a ser clave para determinar nuestra estrategia nuestra táctica en busca de lo diferente y de lo memorable aunque si algo puedo decir del plan del héroe es la gran capacidad que posee para facilitar la colaboración el compromiso la reducción de esa temible reticencia al cambio gracias entre otras cosas al Gamification y a una historia clásica de héroes y villanos que nos va a servir como hilo conductor para que cualquier persona de la organización pueda aportar valor pueda hablar el mismo idioma independientemente de sus conocimientos o del área al que pertenezca esto es el plan del héroe así que te invito a que disfrutes y aprendas de la batalla y a que lo hagas como otros grandes fighters del mundo ya han hecho y además con el firme propósito de agitar tu empresa tu proyecto profesional tu marca personal y recuerda el momento es ahora así que mucho fighting y vamos allá